Buenas tardes, mi nombre es Milagro Fernández, llevo dos años practicando esta técnica del Coponopono. Mis experiencias han sido muy grandes, muy maravillosas, sobre todo encontrar en esa búsqueda de la verdad, tener paz interior, haber aprendido a soltar, a confiar y desaparecer de mi vida la palabra preocupación. Gracias, eso que nos daña tanto. Doy las gracias a Mabel Katz, doy las gracias a esta técnica, por esta paz, por este silencio, por esta entrega a la divinidad que es quien nos dirige y nos trae toda la vida. Gracias a todos ustedes. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante.